Hola, en un vídeo anterior te hago la descripción de los tipos de brújulas que pueden ser utilizadas a nivel de supervivencia y de exploración en general. Hoy te voy a hablar de una de las brújulas más versátiles que existen para cualquier explorador, preparacionista o superviviente en general. Te voy a hablar de las partes y mecanismos de la brújula lensática para que después puedas entender los tutoriales en los que voy a enseñar su funcionamiento para establecer rumbos a nivel de campo. La brújula lensática es también conocida como brújula de rumbo o brújula de campo porque está pensada principalmente para trazar rumbos y recorridos sobre el terreno, es decir, no es una brújula que esté principalmente pensada para ser utilizada necesariamente con un mapa, como el caso de la cartográfica, sino que se trata de una brújula magnética pensada para resistir las duras condiciones de uso que puede tener en un terreno y poder hacer mediciones de distancias y recorridos con mayor precisión que la brújula cartográfica en ese sentido. Para ello encontrarás que tiene ciertas similitudes con la brújula cartográfica, como por ejemplo que tiene también un cuerpo general que contiene la cápsula con la aguja magnética, que en el caso de este tipo de brújulas, que son brújulas conocidas también como brújulas tipo Branton, en honor al geólogo canadiense que las inventó, que tienen un sistema para equilibrar la aguja que no se basa en el uso de líquidos para equilibrar la aguja ante las oscilaciones magnéticas del campo terrestre, sino que se basa en el principio físico de la inducción magnética para hacer este equilibrado. La cápsula también dispone de un limbo que también es rotatorio y que, como verás, tiene unas unidades de medida que serán variables dependiendo del sistema de medidas que sea empleado en ellas. Existen diversos sistemas de medidas dependiendo de la utilización que va a tener esta brújula. Como digo, es una brújula muy versátil que puede ser utilizada en geología, en ingeniería de minas, e incluso tiene aplicaciones militares. Y dependiendo de las aplicaciones en las que va a ser utilizada la brújula, encontrarás diversos sistemas de unidades de medidas dentro de ellas. Y sobre esto daré posteriormente un tutorial en el que explicaré los distintos tipos de sistemas de medidas que puedes encontrar en una brújula para que puedas entender mejor el funcionamiento de lo que es una brújula lensática y puedas utilizarla para hacer mediciones precisas, que es lo que vas a necesitar. Como es una brújula que también está pensada para ser utilizada principalmente a nivel de campo, aparte de elementos como la flecha de rumbo, que eso es algo que también es característico de las brújulas cartográficas, se diferencia de estas en el sentido de que el cuerpo en general de la brújula está hecho de materiales más robustos y resistentes para resistir las condiciones exigentes de su utilización a nivel de campo, que suelen ser más bien ambientes rurales, entornos naturales. Dispone de sistemas de miras, eso generalmente todas, incluso las más básicas lo tienen así, que se asemejan un poco a los sistemas de armas, para que en combinación con las distintas miras puedas establecer el rumbo hacia un punto definido con mayor precisión. Y ya en el caso de las más modernas, como esta, dispone también de sistemas de medidas, que suelen coincidir con las medidas que yo recomiendo para ser utilizadas en mapas, que te permiten hacer mediciones muy precisas, con escalas tanto en metros como en pulgadas, que es lo que yo suelo recomendar que se utilice. Junto con un sistema de lentes, en este caso, ya que esta es una brújula moderna, en la que existen unas unidades de medidas que permiten incluso medir las distancias entre dos puntos que se encuentran de este a oeste, con gran precisión. Estas son brújulas que también están pensadas para medir grados de inclinación y pendiente, es decir, qué altura puede tener una montaña, por ejemplo, un edificio, un árbol, o incluso el grado de inclinación que tiene una pendiente. Es decir, qué tan fuerte puede ser una bajada o una cuesta para hacer subida o bajada. Para lo que cuenta, en general, con un clinómetro o inclinómetro, que puede ser digital, en el caso de las más modernas, o como en el caso de esta que tengo aquí, un clinómetro basculante, en el que sencillamente se apunta la brújula hacia la altura que uno quiere medir, el instrumento bascula de esta manera y uno tiene que después levantar el mecanismo para que quede ya la medición hecha y así poder hacer una medición precisa del recorrido, la pendiente e incluso la distancia con ella. Dispone también de un nivel, ya que esta brújula, atención, es muy importante que esté lo más horizontal posible para que su lectura sea precisa, ya que las inclinaciones en general afectan a su lectura. Como son brújulas para ser utilizadas a nivel de campo, disponen de esta anilla, que es lo que permite meter el dedo pulgar, que va a ser el principal elemento que uno va a utilizar para equilibrar la aguja en el campo, la brújula en el campo y poder apuntar hacia el objetivo en el que uno quiere trazar el recorrido. Y en el caso de brújulas modernas como esta, disponen de un sistema de lente, en el que verás que la medición normalmente coincide con el sistema de mediciones que tienes en el limbo. En el caso de esta brújula, tengo un rumbo establecido de 300 grados norte y 120 grados sur. Y como verás, en la lente, vamos a ver si puedo hacer que lo veas bien, verás que las mediciones en negro son las mediciones en las que se están apuntando los grados en dirección norte y los que están en rojo con ese pelo, esa mira de color rojo que ves que es la que marca los grados. Después tenemos los que son rojos arriba que indican los grados en dirección sur de recorrido. Como he dicho anteriormente, son brújulas en general bastante precisas, que tienen múltiples utilizaciones incluso a nivel militar, principalmente en materia de artillería, en los que se usan sistemas de medidas diferentes dependiendo del ejército del que hablemos. Y bueno, y esto viene a ser en general todo sobre las distintas partes y mecanismos de las brújulas lenzáticas. Y te invito a ver los siguientes tutoriales para entender mejor su funcionamiento y utilización. Si te ha gustado, pégame un like y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!